Un cortocircuito en la bombilla de la incubadora habría sido la causa del incendio que provocó quemaduras de segundo y tercer grado y afectó el 50% del cuerpecito de la bebé. Familiares de la infante se quejaron por la falta de información en el momento que ocurrieron los hechos, sin embargo no contemplan demandar al hospital. En este momento lo que hubo fue una irresponsabilidad y una negligencia por parte del grupo que estaban atendiendo a esas embarazadas. No, simplemente se armó un molote porque vimos los camiones de bomberos. Anteriormente cuando uno iba a un hospital, los médicos se preocupaban por los enfermos. Ahora inmediatamente llega un paciente, por más grave que esté, lo primero que le mandan a uno vaya a caja. Es decir que a ellos les interesa más el dinero que la salud. El cadáver permanecía en la morgue del hospital Robert Reed Cabral, donde recibió las últimas atenciones y según informaciones no había intención de los familiares de retirarlo del lugar. El director del centro explicó que hicieron todo lo posible para salvar la vida de la bebé, pero la edad y la severidad del cuadro hicieron la situación más delicada. El bebé llegó al hospital alrededor de las dos y media a una de la tarde en condiciones muy graves porque tenía más de un 50% de superficie corporal quemada, con quemaduras en cara, miembros superiores e inferiores, quemaduras de segundo y tercer grado, en estado de gravedad. Y falleció alrededor de las siete, ocho de la noche. Se mantuvo en la unidad de cuidados intensivos neonatal. Mientras en el Hospital de la Mujer, donde ocurrió el hecho, este miércoles predominaba un gran hermetismo y se le impidió la entrada a los medios de comunicación. Tania Nibar, Informativos Teleantillas.